Donovan Carrillo Suazo seguirá incluyendo música mexicana y latina en sus próximas rutinas, así lo confirmó luego de cerrar su temporada con una puntuación histórica en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo, Montreal 2024. El patinador mexicano tiene la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milan Cortina 2026, a los que buscará clasificarse para repetir lo hecho en Beijing 2022, en donde fue el primer nacional en clasificar a una final en su disciplina. ¡Deportes RPQ!